Dirigentes del Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, anuncian su nuevo Congreso Nacional. Estamos en este momento en la etapa preparatoria de la Segunda Asamblea Nacional, que es el máximo evento democrático que va a tomar las decisiones estratégicas, no solamente desde el punto de vista de las formulaciones políticas, sino también de la composición de la dirección. Previo a este evento, un grupo de integrantes enviaron una carta a las directivas anunciando su retiro del movimiento político. Para nosotros es normal que esa decisión se tome en un partido político legal y abierto. Esa carta da una muy buena señal en el sentido de que hay mucha pertenencia de la militancia y que se toman la molestia de escribir a la dirección y notificar su decisión de irse. Eso lo valoramos enormemente porque quiere decir que sí hay un sentido de pertenencia y de militancia. Así las cosas, el partido FARC se muestra totalmente dividido y se espera que en el país no surja una nueva guerrilla.